muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal bienvenidos a un nuevo video yo no soy cubo en que me he convertido en que me he convertido oye tu oye tu si si tu ven 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 acércate acércate ahí esta perfecto perfecto mira el día de hoy estoy muy afónico entonces no voy a poder comentar igual que antes pero va a ser un video muy muy divertido y ahora si muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video pero el día de hoy es que no puedo comentar no me sale comentar estoy super super afónico a ver chicos vamos a jugar las partidas de skyward y les voy a platicar el motivo la razón y la circunstancia del por cual estoy así así que nada chicos vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video y muy bien estamos de vuelta en la primera partida estamos de vuelta en el mapa de sports es que no puedo con mi vida parece que yo no soy cubo yo soy cubo se los juro se los juro se los supli no 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 es que me quedé sin voz a ver chicos es osea les juro les juro que esta super dificil grabar una partida asi porque me da risa mi voz osea no parece nada mi voz pero a ver aquellos que quieran saber por que carajos estoy asi a ver si yo se llamo mister vain me quiere decir algo por el chat no verdad a ver vamos a ir para alla que onda crack que onda espérate 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 es que me había quedado atrapado a la trani a ver a ver para tu casa por favor ahi me saludas a tu mamá el dia de ayer hice un directo hice un directo por la noche y mi laptop bueno aquellos que saben pues tengo laptop sabes mi laptop se empezó a calentar a cada super machine y dije no pues voy a poner el calenton el calenton es simon como simon el calenton que diga el ventilador para que se enfríe un poquito no pues estaria bastante bastante shido pues para que pues no hace daño en mi computadora a ver tu 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 que pedo estabas volando what the fuck osea aqui la gente ya vuela o que pedo porque yo apenas estoy aprendiendo a hacer el mongual y este men ya aprendio a volar osea que pedo es que no puedo no puedo a ver bueno chicos estamos de vuelta en la siguiente partida mure mure se hay antes que se me salen a ver a ver miren si hablo tranquilo se me quita mira y bueno chicos estamos de vuelta en la siguiente partida estamos en el mapa de paris es que si osea si hablo si hablo tranquilo se me quita pero yo no comento asi los videos yo los comento aca todo mure gritos y todo el pedo a ver les juro que yo si soy cuba y yo no contraté a nadie para que hicieran mis videos pero como el dia de ayer que hice el directo pues la mure computadora se estaba aqui calentando a zimachine y dije no 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 mejor pongo el ventilador para que se enfríe un poquito porque porque pues si se calienta la laptop pues se hace se hace coco y se hace osea ya no sirve sabes no espérate no te había visto no te había visto y bueno chicos estamos de vuelta en la siguiente partida estamos en el mapa de jungle y les juro se los prometo que si soy yo es que es que seguro va a haber una persona que va a pensar que no pero es que a ver si a ti no te ha pasado de hecho esta es la primera vez que me pasa en toda mi vida y me tiene que pasar justamente cuando tengo que grabar videos para un canal de youtube sabes a ver tu pa donde vas este men quería ser viril y no le salió a ver pat lo tiro lo tiro es que esta fea esta cosa se los juro que parece que estoy simulando la voz pero les juro que no así es como me sale la voz espérate me llegó uno me llegó uno por la espalda entonces vamos a correr ahí está ahí está a ver quiero vamos a calmarnos primero ¿no? vamos a calmarnos ¿tú qué? ¿quieres foto? ok se va vente vente tú vente eh ¿qué pedo? hay uno arriba what the fuck vámonos fierro pariente fierro fierro a ver no no te caigas como por favor ahí ahí está perfecto perfecto tranquilos tranquilos compañeros a ver les explico el día de hoy según yo había amanecido bien vente 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 había amanecido bien dije no pues voy a la escuela y todo todo chido todo a gusto a ver tómate la foto al alcohol espero y no me mates espero y no me mates a ver ahora sí ahora sí crack vamos a hacer uno madre mía hasta luego crack a ver me viene uno haciendo no sé por qué por qué haces brindley a ver a ver explica what the fuck no me asustaste cariño a ver hazte pa'ca a ver se va tomate la foto pa' qué hace brindley si hay un mugre puente aquí o sea qué lógica tiene esa a ver explícame sebas no tiene lógica ¿verdad? ¿tú qué? ¿tú qué me ves? es que es que mira o sea un puente ¡no! y bueno chicos vamos a continuar con el gameplay de hoy es que no puedo no puedo comentar ¡oh! mira voy a concentrar así como si voy a voy a comentar como si estuviera comentando normalmente sin estar pensando en lo tonto que me escucho o sea lo ridículamente tonto que me escucho hablando así así que a ver a ver chicos estamos de vuelta en la siguiente parte vamos a hacer un pequeño puente por aquí para botar a este crack que piensa que me va a matar mira mira me diste una bolita de nieve pues yo te doy un espazo en la cara ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ¿eh? te quedaste todo loco a ver ¿tú qué? ¿qué foto? vente vente pequeño vente take the picture aquí esto para aquí esto para allá y como esto no me mates por favor no me mates no seas mala persona a ver ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? a ver a ver madre mía este crack como que no le atina a ver ¿qué pedo? no te desnudes ah es que tienes otra armadura abajo de esa ¿verdad? a ver tú tú te mato ¡papá tu casa! ¿cómo te llamas? a ver vamos a mandarle un saludo para el señor Rower Rower un saludo y y pues 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 vas a salir en el video ya vas a ser famoso le puedes decir a tu a tu a tu a tu chica oye oye ya salió en un video de cubinombre se va a enamorar de ti todavía más ¿eh? vas a tener a tus pies a ver compañero vamos a continuar por aquí a ver déjenme tragar saliva es que así más o menos se me quita ahí está ahí está ahí está ahora sí compañero ¿tú qué? ¿tú qué? ah tú también tienes foto bueno vamos a tomar foto con todo porque yo soy buena persona y me tomo foto con todo a ver ay cañón a ver tú foto ¿cómo te llamas? nice 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 a ver un saludo crack ahora cada quien para subirla y ahí está ahora sí uno versus uno compañero ármate de valor y lucha contra mí cañón ya se ha caído ¿se cayó? ¿se caíste? no venga hasta luego crack ¿lo vemos? en Narnia eh botas, 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 botas no hay botas a ver botitas por acá ojo unas botitas tiradas a ver esto tiro, tiro, tiro tiro, tiro no 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 todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí mira es que no puedo hacer nada a ver si no tengo botas ¿por qué tengo armadura? no, no así mero sin armadura no armo challenge a ver espérate me taparon aquí a ver para acá no armo challenge en una partida normal así es así es ¿pa qué necesito unas botas? ¿pa qué? no necesito de nadie para ganar una partida nomás necesito el autoclick para poder hacer el brisley nomás el autoclick voy a hacer un brisley ay no me sale el mongo a caer vamos a intentarlo para poner en el inicio del video ¿va? a ver a huevo a huevo en el inicio del video va a salir eso así que nada compañero vamos a continuar por aquí y faltan faltan todavía 25 mil así que vamos a continuar vamos a continuar que nos falta aquí una vida a ver, a ver ra ra acá en este puente ¿qué pedo? este puente parece yo con autoclick así que vamos a ir por ese puente para que nos dé poderes de autoclick mira, mira, mira vamos a ir para allá vamos a ir para allá a ver, quiero pastelito listo eh, bota esto, esto no, nada, nada eso así mero sin armadura oh, oh ¿quién quiere foto? ¿quién quiere foto? Luan ok Luan voy a tomar mi foto contigo crack si te encuentro si no te matan por favor que no te maten Luan Luan Luan, tú puedes no 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 no, yo confiaba en ti yo confiaba en ti compañero GG pues GG 15 y bueno, estamos de vuelta en la siguiente bueno, no estamos de vuelta en la última partida estamos en el mapa de playa a ver les quiero dar un aviso ok muy probablemente mañana no vaya a poder hacer video yo creo que ya saben el motivo, ¿verdad? a menos que este ya sea súper apoyado dejen su like así bien chidote y de un cambio de cantidad de likes impresionante pues ahí sí grabo un videíto, ¿sabes? pero o sea, es que es que está jodido o sea, está difícil hacer videos así está muy muy difícil porque 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 me lastimo la garganta básicamente bueno, no mucho pero pero sí duele duele poquito a ver duele el amor ¿tú qué? ¿tú qué me ves? a ver, déjame agarrar mis cofres de aquí esto de aquí esto de aquí esto de aquí y me pongo la armadura mira, me voy a vestir para ti tú me pongo esto no, a ver, aquí no hay una aquí hay foto ok, vamos a tomar una foto con el men ¿cómo te llamas? Martín Martín, una fotica una fotico ahí está tomate yo me voy para acá tú te vas para allá y ahora sí para tu casa nos vemos Hernán ¿y tú qué? ¿tú qué? ¿para qué me bailas? este men me anda bailando ¿para qué me bailas? ¿tú qué foto? ok, vamos a ir para allá para una foto a lo mejor se me hace que no es suscriptor se me hace que no es suscriptor bueno, voy a confiar en él voy a confiar en él ahí está tómate la foto tómate la foto ahí está y ahora sí ahora sí, crack espérate, espérate no, no cañón saliste volando a ver, a ver ya es que es que de hecho de hecho si hago el saludo ahorita mismo me va a salir un gallote miren escuchen 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 aunque me preparen me va a salir bien mira muy buenas a todos chicos ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos de vuelta a mi canal bienvenidos a un nuevo video ya no soy cubo ¿en qué me he convertido? ¿en qué me he convertido? ya no soy cubo cuidado que te caes crack vamos a ir para el medio ya ni sé qué hacer y en seguro ya ni sé jugar Mike, la verdad ya ni sé jugar nada a ver tú, 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 tú tú, tú espérate tú, tú, tú oye, estás muy acelerado what the fuck este men es que es que es que es que es que yo no soy cubo y por eso perdí sí, básicamente por eso así que nada compañeros esto ha sido todo por el video del día de hoy si te gustó deja tu like deja tu comentario y pues nada yo soy cubo gracias por verme y si eres nuevo suscríbete ya ya ahora te creas si quieres suscribirte pues estaría bastante chido yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video un gran saludo y hasta luego tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont ¡Gracias!